¿Cómo pega en el bolsillo? Y bastante, por ahí yo en la moto por ahí no lo siento tanto, pero bueno, teniendo un auto por ahí los números se reflejan distinto, pero bueno, creo que es algo que había que hacerlo, o sea, este ajuste era necesario, digamos, hacerlo. Venimos de décadas, me parece, bastante de mucho jolgorio, así que estos ajustes me parece que eran necesarios. ¿Te parece que el gobierno tal vez debería intervenir en controlar o equilibrar los precios de las cosas? Sí, yo creo que sí, sí, creo que sí, que debería equilibrar, pero bueno, hay que aguantar, hemos pasado por épocas peores, así que creo que es cuestión de aguantar nomás. Yo te puedo decir que tenemos el combustible más caro del mundo y el petróleo es nuestro. Parece el colmo. Es el colmo, no parece, es el colmo. ¿Y el gobierno debería intervenir en equilibrar los precios? El gobierno es nefasto, directamente, no sirve. ¿Cómo pegan el bolsillo todos los días en sus actividades de la rutina diaria? Yo soy jubilado y tengo que trabajar y salir a buscar trabajo y no hay trabajo tampoco, porque si salí a buscar trabajo tampoco hay trabajo, o sea, que date una idea de cómo llego. Gano 9.000 pesos. ¿Habrá que usar más la bicicleta o andar caminando? Sí, pero después vamos a tener un problema, vamos a tener que comprar las zapatillas y tampoco nos va a alcanzar. Y tremendo, tremendo, no se sostiene esto, ya más. Es todo el tiempo continuamente aumenta, 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 no. ¿Usted necesita el auto todos los días? Todos los días, a la mañana y a la tarde para el trabajo. ¿Y cómo impacta en su bolsillo? Y voy al límite, llego a fin de mes, a veces, a veces no. A veces llego, a veces no, porque no alcanza. Hay que, en otras cosas, prohibirse de otras cosas. ¿Le parece que son justos estos ajustes de precios o que están totalmente desequilibrados? Hay que ser un poco más, haber quedado estabilizado un tiempo, por lo menos, y después, bueno, se vuelve a hacer el ajuste, pero tanto así no. Es mucho, se da muy, mucho. Uno lo ve en el movimiento de la gente, no hay movimiento de gente, no hay venta, no hay nada. Uno va y encuentra el centro vacío, los comercios vacíos, donde uno trabaja vacío. Pero, no, es tremendo el descontrol que hay. Ya no sabemos hasta cuándo vamos a poder aguantar, ya. Casualmente está comentando, ahora casi 50 pesos, la infinidad de ese. Así que, yo hago transporte escolar con los chicos, y ya no tenemos precios, ya se han bajado chicos, no tienen los padres plata, ya no se puede, no sé, no sé. No sé a dónde vamos a ir para con el señor presidente este. ¿Qué vamos a hacer con los aumentos que nos pone todos los días? ¿El gobierno debería intervenir para equilibrar un poco los precios? Yo creo que sí, que debería intervenir, y por eso la YPF estatal, creo que 51, no sé cuánto es de ellos. Así que, aumentan las privadas y aumenta él también. Y justamente su actividad se basa en el transporte, lo necesita todos los días. Todos los días, todos los días hay que echar el gaso. Antes gastaba 1.500 pesos por la semana, ahora, y casi el doble ahora, casi el doble de gaso. Y los aumentos no se pueden llevar hacia los papás, pobre, no se puede. Estamos quedando sin transportistas en el vehículo ya. ¿Ha disminuido la cantidad de niños que transportan? Sí, muchísimo, casi un 30, un 40 por ciento. Sí, 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 sí. Sí, mucho ha disminuido, mucho, mucho, mucho. Es como todo, en el alimento, en todo. O sea, no solamente en el combustible. ¿Cómo impacta en tu bolsillo, en tu vida cotidiana? Y mal, mal. Porque es un elemento de trabajo y, bueno, como a todos los que usan un vehículo para trabajar, se hace muy difícil. ¿Cómo ves que estamos en Argentina en la actualidad y cómo ves el accionar del gobierno? La estamos pasando mal, pero en mi lugar y desde mi familia y de lo que veo por mis vecinos y por la gente que me rodea, preferimos seguirla luchando. ¿Cómo crees que van a ser estas próximas elecciones? ¿Tenés pensado a quién votar? No, todavía no. Y va a estar difícil. Va a estar difícil porque hay que pensar mucho. Yo creo que las personas, como argentinos, tenemos que poner sobre la mesa a ver qué nos hace bien, qué nos saca adelante y exigirle a las personas que nos representan que luchen por los argentinos. Y se pongan en el lugar de un trabajador común, una mamá que es soltera y tiene que mantener a su familia. Bueno, pensar a conciencia.